¿Qué ha sido el paso que se ha venido dando? Con su técnico, comenzaremos a elaborar ya en los informes, también yo creo que eso es importante, la predisposición de los dos lados, tanto desde el alcalde de Guaquillas como el de Arenilla. Lo que queremos es conseguir que la ciudadanía sea la que menos sea afectada por estos temas. Vamos por buen camino, el día viernes tendremos ya la reunión, comenzaremos a trabajar ya en los reglamentos, en el estatuto, cómo conformaríamos las nuevas empresas. Es decir, lo que pedimos es la intervención de Senagua. Nosotros vamos a hacer la consulta al Consejo de Competencias para que Senagua pueda asumir esta competencia, que es lo que nos interesaría a nosotros. Así que nos hemos comprometido en elaborar un documento nosotros como gobernación para enseñárselo, presentárselo a los dos alcaldes, para que ellos vean. Y si están de acuerdo, lo firmarían y nosotros haríamos la consulta al Consejo de Competencias. Nosotros le hemos dado a entender a ellos que no queremos que la ciudadanía sea la afectada. Yo creo que hay la predisposición por parte de los dos señores alcaldes, de los dos consejos en pleno, de solucionar este problema. Nosotros hemos asumido ese compromiso de estar al frente de estas mesas de diálogo, de solucionar este problema y hemos quedado de acuerdo en que el único vocero para tratar este tema sea el gobernador, casualmente, para que ya quede en esa discrepancia. La empresa sí tenía cargo. La empresa sí tenía cargo. Se consideran como autonomía en la Constitución y en los gobiernos autónomos descentralizados, gozarán de autonomía. Se va a hacer un texto considerando algunos temas puntuales que se va a hacer la consulta. Yo creo que para manejar esta situación y liberando todos los problemas que se están dando. La empresa nos reunimos inmediatamente. Yo creo que tenemos que, tanto los asesores, los documentos legales, de la nueva reestructuración, cómo se va a manejar. Ya con esto, mañana pasado, ya le convocamos a Cenagua, nos convocamos inmediatamente, los miembros directores. Tenemos un criterio serio, concreto, para solucionar este problema. Aquí no podemos estarle dando largas a las situaciones.